¡Este! ¡20! ¡Way! ¡Milinet! ¡7 por 7! ¡7 por 7! ¡7 por 7! ¡Ahí está yo! ¡49! ¡Way! ¡Turi! ¡3 por 2! ¡3 por 2! ¡6! ¡Way! ¡Diego Salas! ¡8 por 4! ¡8 por 4! ¡Diego! ¡8! ¿Cuánto? ¡32! ¡8! ¡8! ¡Carita triste! ¡Carita triste! ¡Meredi! ¡Meredi! ¡9 por 5! ¡9 por 5! ¡45! ¡Bravo! ¡Way! ¡Randy! ¡Rand y Oran! ¿Cómo es un dibujo con las tablas? ¡Por la pasada por dentro! ¡5 por 3! ¡5 por 3! ¡15! ¡Way! ¡Gabriel Guillén! ¡4 por 4! ¡4 por 4! ¡16! ¡Way! ¡Muy bien! ¡Ok! Bueno, ya vamos entonces a pasar con el video. No me he preguntado, no. No me he preguntado, no. Oye, si os explicamos, la propiedad es la multiplicación. La propiedad conmutativa. La propiedad asociativa. La propiedad distributiva. La propiedad conmutativa. Conmutar es cambiar. Si multiplico 8 por 7 da 56. Y 7 por 8 también da 56. El 7 y el 8 son factores. Y 56 es el producto. En la propiedad conmutativa cambiamos el orden de los factores. Para usarla solo necesitamos una multiplicación. El orden de los factores no altera el producto. La propiedad asociativa. Asociar es unir. Para usar la propiedad asociativa debemos tener dos multiplicaciones. Tenemos dos multiplicaciones. 5 por 4 por 3. Debemos asociar el 5 por el 4. De esta forma multiplicamos primero 5 por 4. 5 por 4 son 20. Y el resultado se multiplica por 3. 20 por 3 da 60. En la propiedad asociativa juntamos dos factores. Y el resultado lo multiplicamos por el otro factor. La propiedad distributiva. Distribuir es descomponer. Necesitamos tener una multiplicación y una suma o resta. Es cuando uno de los factores de la multiplicación es una suma o una resta. Aquí tenemos un ejemplo. Una suma y una multiplicación. 9 por 2 más 9 por 1. El 9 por, como se repite, lo sacamos del paréntesis. El 2 y el 1 lo sacamos del paréntesis y lo sumamos. De esta forma el 9 por, multiplica el 2 más 1. La suma del paréntesis la podemos hacer. 9 por 3 es igual a 27. 9 por 3 es igual a 27. Que nos dice que la propiedad conmutativa nos indica que el orden de los factores no altera el producto. Si yo digo 5 por 2, 10. O 2 por 5, 10. En la propiedad del elemento neutro, es cualquier número multiplicado por 1. Si yo digo 5 por 1, ¿cuánto sería Ravinder? ¿8 por 1? 8. 8. Porque todo el número multiplicado por 1 da el mismo número. Ahora, con la propiedad distributiva nos dice que esa propiedad tiene números para sumar o restar, como ustedes vieron en el video. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A tomar los números, los multiplicados que se repiten y colocar los otros para hacer la suma. Cada una. ¿Cuántos melones llevará en total? Él llevará en total 74 melones. ¿Qué letra es esa, mi Lineth? Tú dijiste que lleva 74 melones. ¿Cuál letra entonces? No, 744. Ahora sí, 744 melones llevará en total. Muy bien. Vámonos entonces con Ana Luisa. La 3, Ana Luisa. Todavía no la he hecho. ¿Quién tiene que leer a la 3? Yo, 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 yo. Dígame, Tello. Lea la 3 y respóndala. A mí me toca sacar la basura los martes, jueves y sábado. Mi papá me da 7 balbúas cada semana por ese trabajo. Si ahorro lo que me da, ¿cuánto? Juntaré al peso de 20. 20 semanas. ¿Cuánto sería? 141 mil. 141 mil. No, 140. Ajá. 140. Correcto. Muy bien, Tello. Te felicito. Esa es la 5. Randy Jordán, la número 4. En una granja. Se recoge 386 huevos diariamente. ¿Cuántos huevos se recogerán? En total, en 8 días. ¿Cuánto sería? Yo tendría que multiplicar 386 por 8 días. Multipliquen 386 por 8 días y nos va a dar 3088 huevos. Huevos. Sería la C. Pero no estoy BAI. No, no estoy en el marco de hesitación. No, no sé si meускаo. No, no sé. No, no. Su beneficio. Gracias.